El pasado 1 de diciembre se envió al Senado de la República la iniciativa de proyecto de decreto a los artículos 21, 73, 104, 105, 115, 116 y 123 de la Constitución y que responde a la iniciativa del presidente Enrique Peña Nieto para mejorar la seguridad, la justicia y el Estado de Derecho. Francisco Salvador López Brito, senador del Partido Acción Nacional, consideró una incongruencia de parte del Ejecutivo responsabilizar a los municipios del clima de seguridad que hay, ya que no toca a los otros niveles de gobierno donde presumió hay infiltraciones y funcionarios coludidos. Que querer culpar al municipio del país de la situación y el clima en que vivimos es un error, pero sería más un error si permitimos que el gobierno federal tenga todas las facultades para que ante la más mínima denuncia o señalamiento de presunción tenga las facultades a través del Senado de la República, porque cuidado, está también violentando la soberanía de los estados al no tomar en cuenta ni a los gobiernos locales ni a los congresos locales en una total aberración antidemocrática que se pretende que sea el Senado el que autorice, de acuerdo a estas propuestas, para la que intervenga el gobierno federal y disuelva un municipio, como lo dice, en forma temporal o hasta en forma definitiva. Señaló que ya existe un marco legal para que los municipios sean sancionados por los congresos locales. Pueden ser suspendidos, incluso revocables los mandatos, cuando haya causas graves que las leyes locales prevengan, siempre y cuando los involucrados tengan la oportunidad de presentar pruebas. Agregó que la legislación federal faculta a la misma Procuraduría General de Justicia para que realice investigaciones en los municipios. La misma ley federal, a través de la Procuraduría, tiene todas las facultades para investigar y que fue lo que no hizo en Iguala. Eso fue lo que no hizo el procurador en Iguala. Tiene las facultades de investigar e incluso de tener a aquella autoridad local que en un momento dado cometa o esté contaminada con situaciones del orden federal como son los delitos de asociación con el crimen organizado. Manifestó que como Grupo Parlamentario de Acción Nacional en el Senado, la postura es no permitir que haya una agresión contra el municipio libre. Karin Teacota, Meganoticias.